Bueno, hoy tenemos en función de un listado que envió la Junta de Discapacidad de la provincia, 530 personas con discapacidad a vacunar. Ya la semana pasada tuvimos también un grupo menor de discapacitados electrodependientes que fueron vacunados a domicilio. Y también estamos vacunando en el día de hoy, como lo hemos hecho días anteriores, aquellas personas que figuraron en los listados y que por distintos motivos, ya sea por enfermedades respiratorias, porque habían recibido la vacuna antigripal, debieron reprogramar sus turnos y los seguimos vacunando una vez cumplidos las indicaciones médicas o los 14 días de haber recibido la vacuna antigripal. ¿Qué vacunas se está aplicando hoy? Nosotros hoy estamos aplicando vacunas del componente Sputnik y estamos a la espera de que la provincia reciba en el día de hoy componente de AstraZeneca que informó el Ministerio de Salud de la Nación y probablemente también en los próximos días de otro componente de Sputnik B que estaría llegando hoy al país. Una vez que llegan a la provincia, la provincia posteriormente las distribuye a los municipios, así que es muy probable que si hoy a la tarde están llegando a Córdoba Capital, el día de mañana estén distribuyendo así a los municipios y en función de si esa distribución se hace en el transcurso de mañana, podamos continuar con la vacunación a partir del viernes. ¿Y quiénes serían los destinatarios de esas futuras vacunas? Bueno, eso lo decide siempre el Ministerio de Salud, nosotros nos enteramos cuando las vacunas y los listados llegan a la ciudad de Río Cuarto, por lo tanto no sabemos todavía quiénes van a ser las personas y qué grupos etarios van a estar recibiendo esas dosis. Sí es muy probable que este primer componente que llegaría de AstraZeneca sería para cumplir con el esquema de vacunación de aquellas personas que recibieron la vacuna Covisil, que es también del programa COVAC con patente de AstraZeneca, ya Córdoba Capital el día de ayer y hoy recibió una cantidad de vacunas muy pequeñas que quedaron en Córdoba Capital y que se están aplicando como segundas dosis a todas las personas que recibieron la vacuna Covisil, con lo cual seguramente en este primer envío de AstraZeneca vamos a estar cubriendo ese grupo que es aproximadamente 1.350 personas que hemos vacunado acá en la ciudad.